La lucha revolucionaria a favor de la independencia argentina ha reunido a varios hombres en el campo de batalla. Y muchos dieron su vida por la liberación nacional, pero hubo también mujeres, valientes, heroicas, guerreras, que con el solo hecho de ver a esta nación libre, dieron todo, casa, esposos, hijos, y que hoy quedaron en el olvido. La lucha revolucionaria a favor de la independencia argentina. Solo quedan recuerdos, tristes recuerdos, tiempo pasado que no quisiera volver. Salvo por los míos, por mi patria, por mi tropa, que ya no están aquí. La independencia o la muerte son la causa del honor. Ha luchado heroicamente contra el ejército realista. Tome salta como su propia tierra y reciba nuestro compromiso de derrotar hasta el último de los enemigos. Yo la nombro Teniente Coronela Doña Juana Zurrú. Gracias, General Güemes. He esperado mucho tiempo para verla. Así sucede con las personas que llevan la misma bandera y hágala flamear en el Alto Perú. Tía Juana, Tía Juana, ya he vuelto. ¿Dónde estaba Indalesio? Jugando un poco, tía. ¿Sabe Indalesio? No me acuerdo si mis hijos jugaban con tantas batallas de fomento. ¿Quién tenía tiempo de jugar si estos se me murieron uno a uno? ¿Qué pasa, Mariano? Mariano, ¿qué pasa? Mariano, Mariano, Mariano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, tía. ¿Quieres descansar? ¿Me ayudo? Sí, ayude a esta pobre vieja que apenas tiene cosas para caminar. Acuéstese, tía. Los viejos están mejores, pero el frío se acerca. Sí, Indalesio, tengo días mejores para mí. Compadilla, mi compañera de lucha, el padre de mis hijos, luchamos juntos hasta el fin de sus días. ¿Alguien viene aquí? ¿Quién será? Buenas, linda Brecio. Buenas, refina. Buenas, doña Juana. Luisa. Luisa, hija mía. No, doña Juana, soy su vecina. Aquí le traigo una tortilla, está recién hecha. ¿Usted cómo va? Yo creía que era mi hija Luisa, que había venido a visitar. Y aquí me ve, casi sin fuerza. ¿Qué dice, doña? Tontería. Ya va a ver cómo se mejora y se va a poner churita para caminar. 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 Ya he caminado bastante. Es hora de que Dios se acuerde de mí. Gracias por la visita. Hasta luego, vecina. Que se mejore. Hasta luego, Indalesio. Hasta luego, vecina. ¿Habrá valido la pena? Tanto esfuerzo. Tanto sacrificio. Tanto dolor. Si no hubiera sido mejor seguir el camino de las otras damas, Chukisakein. Si no hubiera sido mejor seguir el camino de las otras damas, Chukisakein. General Simón Bolívar, es un orgullo que una persona tan admirable como usted se haya dignado en venir a visitar y en estas circunstancias de mi vida. El honor es mío, doña Juana. Ha demostrado, junto a su esposo, los indios y los gauchos, su completa entrega a esta nación. Y esta nueva república no debiera llamarse Bolívar, sino Padilla. Gracias. ¿Y esos caballos? Indalesio, ¿qué son esos caballos? Indalesio, ¿qué son esos caballos? Que yo no escucho a usted, tía. No hay nadie. No sé qué escucha usted. Yo no escucho nada. Son esos caballos que vienen con bravura y quieren acabar con todos nosotros. Pero yo con el General Güemes no les la haremos con el gusto. Tranquilícese, tía. No hay no sé quién. Nadie quiere pelear con usted. Tranquila. ¡A la ataque! ¡A la ataque! ¡Ven! 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 Tengo mucho sed. Tome tía, tome. No se me sabe, Ignalessio. Le presentaré batalla a estos godos. Estos godos se lo verán conmigo. ¿Pero qué dice, tía? No hay más y quién. Nadie quiere pelear con usted. No hay nadie aquí. Cálmese. Cálmese. Azurduy, Padilla, sea un honor pelear junto a ustedes. Estamos a sus órdenes, General Belgrano. Somos un grupo de hombres y mujeres feroces y valientes. Juana, usted ha demostrado compromiso con la lucha revolucionaria. Junto a Padilla, ha reclutado hombres para nuestro ejército. Así como también ha luchado con bravura en el campo de batalla. Quiero obsequiarle este sable para que la acompañe en toda su batalla y de aquí en más descansa el futuro de la paz. Gracias, General Belgrano. Mi pueblo y yo lucharemos con usted hasta el final. Quiero obsequiarle este sable. Gracias, General Belgrano. Señor, cura, señor, cura. Pero, hijo, ¿qué son las amarelas de entrada a la casa de Dios? Por favor, mi día se encuentra muy mal. Por favor, ayúdela. ¿Pero qué dices? ¿Cómo es que se encuentra mal? Ahora vamos. A ver, María, purísima. Señora, ¿me oye? Padre, ¿ha venido a visitarme? Sí, señora, sobrino me dijo que... ¿Cómo se encuentra? Y aquí, padre, entregando la trompa Y el trompa Ya he luchado su paciente No sé si hice bien o mal Pero yo soy muy libre, padre Soy muy libre Tranquila, hija, tranquila Vaya con los suyos Tía, tía Juana Tía, tía Juana Tía Tía Después de morir nos encontraremos donde quiera que sea Con los nuestros, con los que amamos, con nuestra tropa Y juntos podremos decir que valió la pena tanto esfuerzo Y que hicimos algo por esta patria Por delante de Perú Por el lugar que te es valiente que tú Oigo a tu voz Más allá de tu fe Y tu ganas perdás De un lugar más sube En el mundo de otra pata en el gas Después de la verdad de tu paz Eres también Te pasará Si no quieres tener que pelear Guarda su luz Por delante de Perú Voy a encontrar tu luz Más valiente que tú Por delante de Perú Por delante de Perú Por delante de Perú Y tu libertad Quiero formar En tu escuadrín En tu escuadrín En el clarín de tu voz Atacar Cuenta el cañón, préstame tu fusil, de la revolución, de tu pasión. Gracias por ver el video.